¿Quién es Juan Guaidó? Delfín de Leopoldo López El autoproclamado presidente de Venezuela ha tomado protagonismo ante la ausencia forzada de las principales figuras de su partido. El joven diputado Juan Guaidó, actual jefe del unicameral parlamento de Venezuela, ha transformado su accidental liderazgo en el mayor desafío que ha enfrentado Nicolás Maduro desde que accediera al poder en el 2013 al autoproclamarse ante miles de personas presidente encargado del país. Por su autoproclamación, respaldada de manera inmediata por Estados Unidos y varios gobiernos de la región, es otro episodio de la larga crisis política que atraviesa Venezuela y el mayor acto de desconcierto al que haya tenido que hacer frente Maduro. Guaidó ha basado su reclamo del poder en la presunta ilegitimidad del nuevo mandato que juró Maduro hace casi dos semanas ante el Supremo, luego de ganar con holgura los comicios de mayo pasado ante la ausencia de la oposición. Estos comicios han sido techados de fraudulentos por la oposición y por parte de la comunidad internacional, lo que convierte a Maduro en un usurpador ante los ojos de sus destructores. Pero el joven que hoy planta cara a Maduro es casi recién llegado ante la ausencia forzada de las principales figuras de su partido, voluntad popular, que enfrenta la prisión, el asilo o el destierro. Tras el triunfo electoral que les permitió controlar el parlamento desde 2015, las principales agrupaciones de la oposición venezolana acordaron rotar entre ellas la presidencia del poder legislativo cada año. En 2019 la jefatura del parlamento corresponde al BP, el partido del líder preso Leopoldo López, del asilado Freddy Guevara y del exiliado Carlos Bechío, sus dirigentes más experimentados y representativos. De ese trío, solo Guevara no estaba procesado judicialmente antes del 2015 y por su ascendencia dentro del BP, estaba llamado a tomar las riendas del legislativo este 2019, pero se asiló en la embajada de Chile en Caracas para evitar enfrentarse a la justicia, que investiga su papel en las protestas violentas de 2017 que se saldaron con más de 100 muertos. Así, Guaidó, un ingeniero de 35 años con maestría en administración pública, subió a la presidencia del parlamento y acaparó los focos, convirtiéndose rápidamente en el nuevo líder del antichavismo. En su adolescencia, Guaidó sobrevivió a la tragedia de Vargas, como se conoció a las lluvias e inundaciones que dejaron miles de muertos y desaparecidos y trastocaron la normalidad de esa entidad federal en 1999. En 2015, participó en una huelga de hambre para exigir que se fijara fecha de los comisos parlamentarios, en lo que fue electo con más de 97.000 votos. Inició su carrera política como líder estudiantil, vinculado por la socialdemocracia, en la Universidad Católica Andrés Bello, hasta que se unió a BP, del cual figura como miembro fundador en el 2009. Su primer escaño en el parlamento lo ganó como diputado suplente para el periodo 2010-2015, y luego fue designado como candidato a legislador principal por su partido ese último año. En su trabajo parlamentario ha defendido la soberanía de Venezuela sobre el Ezequivo, una zona en disputa con Guyana, que supone un tercio del territorio de este país, y ha denunciado el entramado de corrupción gubernamental por el caso Odebrecht, que según una investigación de la Cámara, dejó a Venezuela pérdidas patrimoniales millonarias. ¡Gracias!